Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Carpinteiro, soy laudera del cuarteto clásico, violines, violas y violoncelos de las palas sobre todo, y quisiera invitarlos a que participen en el séptimo encuentro de música madera y laudería del 3 al 11 de diciembre. Pueden buscar información en Facebook, en redes sociales y pues a través de cualquier buscador seguramente lo encontrarán y ahí los esperamos, pues yo y otros colegas estaremos participando en stands virtuales.